la existencia es una consecuencia de cómo se organizan los átomos y el principio universal de vibración nos dice que todo lo que existe es una concentración de patrones de energía vibrando en diferentes tipos de frecuencia de hecho los átomos que componen el oro y el plomo son los mismos la única diferencia está en su distribución o vibración el principio de vibración no es una fantasía o algún tipo de concepto imaginario este principio es ciencia pura y debido a que todos tenemos una fascinación por la lógica que nos brinda la ciencia en este vídeo vamos a abordarlo desde ese aspecto hace 2500 años luego de explorar su cuerpo con conciencia siddhartha gautama buda comenzó a describir los diferentes órganos que conforman el cuerpo incluidas las células además de describir las 72 mil vías de energía en el cuerpo o chakras fue más allá y dijo mi cuerpo está hecho de anu buda estaba hablando de un átomo hace más de 2500 años pero luego fue aún más allá dividiendo el átomo en partículas subatómicas las cuales llamó ad calpas entonces buda menciona que cada vez que parpadea una vez su cuerpo está apareciendo y desapareciendo millones de veces esto de hecho puede parecer algo absurdo para algunos inclusive en esta época y aún más en esa época donde no existía un microscopio y mucho menos un acelerador de partículas para corroborar esta información pero más tarde en 1968 un profesor de la universidad de berkeley inventó un instrumento que nombró como la cámara de burbujas el propósito de este instrumento que de hecho ganó un premio nobel era descubrir cuántas veces aparece y desaparece una partícula subatómica en un segundo luego de experimentos y mediciones descubrió que todas las partículas subatómicas en la existencia están apareciendo y desapareciendo en 1 y 21 ceros de veces ahora que la ciencia ha corroborado lo que mencionó buda hace más de 2500 años exploremos cómo se genera la vibración en los seres humanos la vibración no es más que una consecuencia de cómo funcionan las cuatro dimensiones del sistema humano y es por esto que le he dado tanta importancia mencionándolas en otros vídeos entonces cada dimensión del sistema genera una frecuencia específica de vibración y estas frecuencias si se intensifican se van sintonizando y atrayendo frecuencias similares a nuestro círculo pero si no hay un cierto grado de organización lo que creamos o atraemos parecerá accidental o simplemente suerte en ese orden al organizar estas dimensiones en una dirección específica por cierto periodo de tiempo como lo asad guru en su libro de ingeniería interior nuestra vibración se eleva y en consecuencia nuestra capacidad de creación y atracción se vuelve más fuerte debido a que la energía no se dispersa todo el tiempo nuestro sistema en su totalidad está vibrando en determinados tipos de frecuencias seamos o no conscientes de esto esto depende generalmente del tipo de situaciones que enfrentamos y de qué forma las manejamos la idea de este vídeo es que nos hagamos conscientes y llevemos nuestro sistema a un nivel intenso de vibración la mayoría del tiempo y para esto debemos conocer cómo funciona nuestra propia energía cada dimensión del sistema tiene una intensidad de vibración determinada por ejemplo los pensamientos son energía que posee una vibración sutil y esta parte es muy importante porque todo parte desde aquí pero si bien los pensamientos son el principio no son la totalidad para desarrollar nos a nuestro máximo en ese orden si bien los pensamientos son energía esta es muy sutil como para llegar a alterar el mundo de la materia que es la realidad que todos conocemos entonces no le veo sentido a esas ideas que hay en internet que te aseguran que sólo con pensar en algo lo vas a obtener pues como lo acabo de mencionar si bien los pensamientos son vibraciones estas son muy sutiles en el mundo de la materia pues esta realidad está compuesta por energía condensada demasiado densa la cual si se puede alterar de la forma que queremos pero con vibraciones más intensas que todos podemos generar con la organización interna del sistema y organizas tu sistema de la siguiente forma si además de simplemente pensar en algo le añades un sentimiento es decir cuando realmente sientes lo que estás pensando esta combinación de energía de estas dos dimensiones aumenta tu vibración a un nivel más intenso y tu capacidad creadora también se eleva en consecuencia pero puedes y debes elevarla aún más con tus energías vitales entonces si además de pensar y sentir usas tus energías por medio de la acción consciente para crear lo que quieres tu vibración se eleva de una forma exponencial pues esta acción consciente además de ser la suma de la energía de tus pensamientos y sentimientos es el puente directo entre el universo mental y el universo material luego de que organizes tus pensamientos sentimientos y acciones por determinado periodo de tiempo en la dirección de tu deseo o de lo que realmente quieres además de intensificar tu vibración y por ende tu poder creador atraerás vibraciones semejantes en consecuencia que te ayudarán y tú a ellos a conseguir lo que desean recuerda que mantenerte altamente vibrante es una tarea diaria y es por esto que debes ser consciente de cómo funciona tu energía para que establezcas hábitos que mantengan tu mente tu cuerpo y energía vital en el nivel de intensidad más alto posible está comprobado por personas que han logrado grandes cosas que alcanzar el éxito en cualquier aspecto depende de tener claro qué es exactamente lo que queremos y de formar hábitos diarios en función de estos deseos de hecho cuando formamos hábitos en función de lo que realmente queremos nuestra red neuronal y hasta nuestra química se organizan en esa misma dirección y